El presidente brasileño Jair Bolsonaro, de 65 años y un rabioso negacionista del coronavirus que llegó a tildar de gripecita, ha dado positivo de COVID-19. El mandatario informó en persona a un grupo de periodistas situados a menos de dos metros de distancia sobre el resultado del examen al que se sometió, que lo incluye en una lúgubre estadística que suma en Brasil unos 1,6 millones de casos con cerca de 70.000 muertes. Soy el presidente de la República, estoy al frente, no eludo mi responsabilidad y no me retiro de la gente, me gusta estar entre ellos. En vista de mi contacto muy intenso en los últimos meses, pensé que ya me había contagiado y no me había dado cuenta, como la mayoría de la población brasileña que se contrae y ni siquiera nota el problema. Según el presidente, ha presentado síntomas leves con cansancio, fiebre de 38 grados y malestar general. Una tomografía computarizada en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia reveló que sus pulmones están limpios y los médicos lo han tratado con hidroxicicloquina y acitromicina. Bolsonaro asegura que tomará las medidas protocolares para evitar contaminar a terceros, pues son obligatorias para todos los ciudadanos y trabajará a través de videoconferencias mientras los médicos le recomienden que evite el contacto con otras personas. Todos están preocupados en gran medida por el final de su actividad laboral. En Brasil tenemos que volver a trabajar, de lo contrario la economía nos pondrá en una situación muy compleja, como dicho en el pasado. No puedes combatir el virus cuando el efecto secundario de esa lucha es mucho peor que el virus en sí. El examen que dio positivo fue el cuarto al que se sometió el presidente brasileño desde marzo pasado. El fin de semana el mandatario circuló por las calles, asistió a actos públicos sin la máscara preceptiva, abrazando y besando a partidarios. También visitó al embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, para celebrar el Día de la Independencia de ese país junto al canciller brasileño, Ernesto Araujo, entre otras autoridades, que todas se han sometido al test de coronavirus.